Se la pasan de compromiso en compromiso. Todos salieron menos Jimena. Se quedó sola. ¿Estás seguro de lo que haces? Ayer regañaste a Franco por imprudente. Hoy lo mandas a cometer otra estupidez. Estoy feliz, Juan. Todos salieron y tardarán en regresar. ¿Qué me dices de Eva y las otras empleadas o Martín? El viejo puede darse cuenta. ¡Ah! No puedo estar tranquila sin saber cuáles son sus intenciones. Se me rompe la cabeza pensando lo peor. Eva, ya le dijimos que si ocurre algo nosotros no la vamos a mencionar. Un imprevisto puede pasar en cualquier momento. ¿No se dan cuenta que doña Gabriela va a descubrir que ustedes son unos impostores tan pronto hable con el arquitecto? ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? Muchas. Llevan días en un trabajo que desconocen. ¿A ustedes les parece que eso tenga forma de algo? Ella llamará al arquitecto para quejarse. ¿Sabe qué, Eva? Disimule que van a sospechar solas empleadas. Vengan a comer, por favor. ¿Y su hermano dónde está? Franco, está organizando los ladrillos, no se preocupe. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién me mira y me desnuda? Una fiera y quien...